Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO8F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos el pequeño Citroën Amy ya se convierte en un automóvil de policía en Grecia y bueno, la pequeña y la grega de Chalki renovaron la flota de vehículos patrulla de su fuerza del orden y lo hicieron con los modelos eléctricos de Citroën como estos Seimi, perfectos para moverse por su compacto territorio y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, de vez en cuando se ha traído por esta página Carandriver España algún automóvil de policía sorprendente por tratarse modelos completamente deportivos y potentes algún que otro gigantesco SUV o un coche super deportivo poco habitual ahí la policía de Dubái gana por coleada y también nuevos modelos totalmente eléctricos que empiezan a introducirse este nuevo tipo de movilidad en algunas de las grandes ciudades bueno, este último es también el caso del nuevo vehículo que se presentó en la isla griega de Chalki pero a diferencia de los casos anteriores no destaca ni por sus prestaciones ni por su gran tamaño sino por cada uno lo contrario se habla del Citroën Amy que es un famoso microcoche totalmente eléctrico de la firma automotriz francesa filial de Estelantis, que anterior filial del joven conglomerado automotriz franco-ítalo-estadounidense Estelantis que nació este año con la fusión de PSA y FCI que está domiciliado en Amsterdam, Holanda que con sus 2,40 metros de largo y con su medida de ancho de 1,39 su velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y con su autonomía de 70 kilómetros se presenta como el aliado perfecto para moverse por las estrechas calles de la isla de solo 16 kilómetros cuadrados bueno, de hecho no llega solo porque la isla Chalki se asoció con Citroën para ofrecer una familia completa de vehículos, todos ellos completamente eléctricos el mencionado Amy está presente con dos unidades el mencionado automóvil de policía y otro para la guardia costera pero también hay una para de Citroën S4 una furgoneta E-Space Tourer y un E-Jumpy bueno, juntos van a formar una de las flotas más curiosas y una de las flotas de policía más curiosas y humildes pero también ecológicas que se hayan visto en estos últimos tiempos pero sin duda parecen alternativas perfectas para una localidad de este tipo tan compacta y conectada a la naturaleza como las bellas y las griegas y con esto me despido adiós, que me fuera, chao